Gracias por estar en el día de hoy Es un día de lucha Y de paro Y movilización Pero estamos acá y consideramos Que es importante La lucha desde estos lugares también Somos todas mujeres Las que estamos conectadas Justo mañana Estoy en una charla sobre archivos y mujeres En general En los lugares En las redes donde participo Somos el 99,9 mujeres Las que Impulsamos los archivos Así que mañana se va a trabajar un poco sobre eso Bueno, esta es la tercera edición No sé si alguna ya conocía Esta propuesta Que la venimos haciendo Desde el año 2021 A raíz de la pandemia Con Angie De Wikimedia Argentina Y el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata Empezamos a pensar Ya veníamos trabajando con archivos Y empezamos a pensar ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Para estar en lucha también El 24 de marzo Que no nos podíamos Juntar en las calles Y se nos ocurrió empezar con esto Que ya tiene su tercera edición Que se llama Archivos en Vigilia Si querés Pasamos a la otra Es una vigilia virtual Nació en este contexto Estamos contentas De que sea la tercera edición Y nos vienen dando apoyo Distintos tipos de archivos Y eso también Nos pone contentas Para abrir Para empezar a abrir El juego de la vigilia Y no que quede solo En Wikimedia Y en el Archivo Histórico Sino sumar a otras instituciones Que justamente Es la idea Que cada institución De manera federal Pueda Abrir Y visibilizar Sus documentos Y visibilizar El trabajo archivístico Que hacen en cada rinconcito En cada lugar Que es enorme Y también Parece algo descontextualizado Por ahí subir documentos En Wikimedia Commons Pero en realidad Es un granito de arena Justo estábamos hablando Antes de comenzar En organizar archivos En que se Organicen archivos Que es nuestra Nuestra tarea Como archivistas Y no que queden En estas acciones Sino que estas acciones Vienen también A ayudar a que se Organicen archivos En los distintos lugares Porque se valorizan Porque se visibilizan Y trabajar con Wikimedia Y con Wikimedia Commons Hace que esto También tenga Otra dimensión No solo nacional Sino internacional Y que lo que Podamos subir En Wikimedia También se use Para artículos De Argentina O de otros países Entonces Es importante La acción Desde ese lugar Como saben Bueno Desde el 2002 Por ley nacional Se estableció El 24 de marzo Como el día Nacional de la memoria Por la verdad Y la justicia Y venimos Desde el 2001 Desde el 2021 Perdón Haciendo la primera vigilia 2022 la segunda Y esta es la tercera La idea Es promover Un acceso Sin restricciones A materiales De archivos Que pueden ser De distinto soporte El año pasado Se subieron documentos De Radio Universidad Nacional De La Plata O fotografías O documentos En soporte papel Distintos tipos Documentales Con distintos soportes Así que Ahora les vamos A contar un poco Cómo 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 se trabaja Con Wikimedia Si querés Pasamos a Ah Bueno Esto es Un poco ya Lo venía como diciendo Pero La razón de ser De todo archivo No es sólo Guardar la información Sino dar acceso A la misma Y es fundamental La cuestión del acceso Por la búsqueda de la verdad Por el derecho a saber Y que Tanto los archivos Como la memoria Están en estrecha relación Con el acceso a la información Y con las garantías De no repetición Pasamos a la siguiente Y quiero hacer hincapié En la En la Filmina En la pantalla Que sigue Que archivos Es presente Y que Tiene que ver Con un montón De derechos En un sentido Amplio Hablar de derechos Humanos En un sentido Amplio Derecho a acceso A la información Derecho a la verdad Derecho a la identidad Derecho a la reparación Entre otros Derechos fundamentales Como Pusimos acá Un ejemplo Como recibir Una jubilación Acorde con los años Registrados Más allá Del documento Como patrimonio También Hay documentos Que garantizan Derechos Y Tenemos la obligación De dar acceso A esos documentos Y de guardarlos Como corresponde Y de dar acceso Así que queríamos Plantear esta cuestión De los archivos Anclados a una Definición De derecho En un sentido Más amplio Pasamos a la Siguiente Eh Entonces justamente Esto Que después Lo vamos a retomar Más adelante Pero que archivos Es presente Eh Y que constituyen Una herramienta En contra El negacionismo Eh Y Consolidar La democracia Eh Este año Cumplimos 40 años De De democracia Así que también Es una posibilidad De subir documentación Que tenga que ver Con la Con Con Estos primeros años De democracia Después del 83 Digo Eh Poder Subir documentación Ahí que también Tienen que ver Con los procesos De memoria De verdad y justicia Eh Esa documentación No tiene que ser Específicamente De 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 la última dictadura Sino que puede tener que ver Que bueno El año pasado Trabajamos con Con el genocidio De los pueblos indígenas Digo Hay Que salir un poco De De la cuestión De 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 trabajar solamente Con Con En el Llamado proceso De reorganización Nacional Y se puede ampliar Y queremos Como abrir También a A ese A ese Debate Y a esas Reflexiones Eh Hay unas personas Bueno la idea Es Que Que hablen Quienes nos Acompañan hoy Quienes avalan Esta tercera Vigilia Tenemos Dos instituciones Que Que no pudieron Estar presente Pero son El archivo De De la memoria De la provincia De Buenos Aires Que avala A esta vigilia Y el archivo De la memoria De la provincia De Córdoba Que también De aval Y tenemos presente A Lucía Sosa De la red Federal De archivos De la memoria Ahora nos va a contar Que es Y trabaja En el archivo Nacional De la memoria Y a María José Bani Que es colega Y viene Apoyando Todos Estos Procesos De valorización De los archivos Del archivo De la memoria De Santa Fe Así que las dejo Con Lucía Y después pasamos A María José Y seguimos Hola Muy buenos días A todas Creo que somos Hoy Todas mujeres Muchas gracias A Ángela Y a Laura Por la invitación A participar De esta vigilia De la cual Ya habíamos participado En Otras oportunidades Yo Estoy actualmente Coordinando Un ámbito De trabajo En el archivo Que es la red Federal De archivos De la memoria Y voy a contarles Un poco Esta experiencia Sobre todo Desde el año 2020 En adelante Que es cuando Yo empecé A coordinar Este espacio Disculpen Que tengo la voz Muy tomada No es mi voz Habitual Así que bueno Voy a tratar De hablar Lo más Claro Posible No sé Si se está Entendiendo Hasta ahora Bueno Bueno Veo algunas caras Conocidas De otras reuniones También En ámbitos De archivo Les cuento Que Yo no soy Archivista De profesión Soy Socióloga Trabajo En la Exesma En el espacio Para la memoria Desde hace 11 años Y en el archivo Desde el año 2020 Con La última gestión Ingresé yo Y Les cuento Que Desde fines Del año 2019 Con la Nueva gestión De De la Directora Nacional De gestión De fondos Que ella es Andrea Copani Que ella asumió En ese año En ese momento Quien era La presidenta Del archivo Era Mariana Tello Y desde ese momento Se establecieron Dos ejes Principales De trabajo En el archivo Que continúan Al día de hoy Con la Presidencia De Marcelo Castillo Que tienen Que ver Con La Normalización Archivística Del acervo Y también Con la Visibilización De ese acervo Son dos ejes Que se Retroalimentan Uno con el otro Y que Esa normalización También viene a hacer Que ese acervo Sea más Más accesible Para todos y todas Teniendo en cuenta Que La gran mayoría De documentos Que tiene El archivo Muchos de ellos Por lo menos Son documentos Sensibles Son testimonios Vinculados Al terrorismo De Estado Y que Eso le genera También una Particularidad Y un debate Acerca de Cómo generar Ese acceso Cómo ampliar Ese acceso Pero al mismo tiempo Cómo resguardar También Esos documentos Y la información Que esto tiene Y dentro De estos dos ejes Grandes de trabajo Es que Desde el archivo Se decidió Darle mayor Activación A la red federal Y además También para Que estos debates Que teníamos Hacia dentro del archivo También tuvieran Su correlato En En un ámbito Federal Donde También Otros archivos De memoria Tienen Hacia el interior Estos mismos Debates Y preocupaciones La red federal De archivos De la memoria Se creó En la gestión Pasada Quien estaba A la cabeza De eso Es Agustín Tofino Quien hoy además Está coordinando El consejo Federal Al interior De la secretaría De derechos Humanos Y estuvo Esta iniciativa De organizar La red Justamente Para poder Generar Un ámbito Común De trabajo De intercambio De cooperación Sin embargo Quedó Desactivada A los últimos Años De la gestión Anterior Y A partir Del año 2020 Y en el Contexto De pandemia Surgió Fuertemente La intención La necesidad Y La motivación Para reactivar Esta red Como Uno de los ejes También De la gestión Y en paralelo Al proceso De normalización Que se venía Realizando En el archivo También Buena parte De ello De manera Virtual Que implicó Que se involucraran En este proceso Muchos de los Trabajadores Que No tenían Formación Específica Del archivo Pero que Participaron De las descripciones De los fondos Y de las colecciones De lo que fue La creación Del catálogo Que se puso En línea En el año 2021 En paralelo A este proceso También Y un poco Con la oportunidad Que nos generó La pandemia De generar Estos espacios Virtuales Ya convocamos Una reunión De la red De archivos Y a partir De ahí Nos propusimos Generar Una agenda Común Empezar A trabajar De una manera Más frecuente Y digo Con la oportunidad De la pandemia Porque Hasta ese momento Se había generado Solo una reunión Presencial Y parecía Que si no Nos veíamos Las caras Presencialmente No podíamos Avanzar En estos trabajos Y sin embargo Bueno De esta manera Pudimos establecer Una agenda Común Y tratar De identificar Cuáles eran Las principales Problemáticas De los distintos Archivos Y ver De qué manera El Archivo Nacional Coordinando Digamos Esta red Podía también Dar Respuestas ¿No? Y articular Y fortalecer Estos vínculos Entonces Lo primero Que vimos Y que Tuvo que ver Con la Gran necesidad De muchos archivos Que no cuentan Muchos de ellos Con archivistas De hecho De poder identificar Y clasificar Y describir Los fondos Y colecciones Que tienen Los documentos Que tienen Entonces A partir de ahí Empezamos a tener Encuentros Específicos Con Con archivistas Del equipo Del archivo Del equipo También del archivo Provincial De la Memoria De Santa Fe De la Comisión Provincial De la Memoria De Buenos Aires Que pudieran También ¿No? Como brindar Herramientas Para poder Avanzar En la identificación De los fondos Y entonces Hacíamos Encuentros Virtuales Y también Algunos Encuentros Particulares ¿No? Para hacer Un asesoramiento Más específico Y Se avanzó Bastante Al punto De poder Generar Una guía Una guía Federal De De archivos De la memoria Que eso Lo subimos A la página De la red Federal De archivos De la memoria Del archivo Nacional Y en esta guía Lo que Propusimos Fue Que cada Archivo Pudiera Trabajar En base A la norma Internacional Y día De descripción Institucional De las Instituciones De archivo Que cada Institución Pudiera Trabajar En esta Descripción Institucional Y dando Información Además de Cuáles son Los principales Fondos Y colecciones Que tienen En custodia Y todo Ese material Que trabajó Cada Archivo Luego se Compiló En esta guía Federal Que Tiene un Formato En PDF Colgado Ahí a la web Pero también Tiene un Formato De mapa Interactivo Que eso quizá Fue Algo Un poco Novedoso Como para Poder Tener Justamente Esa Visualización Ese mapa De cuáles son Los archivos Provinciales De memoria Que están Funcionando Actualmente En el En el País Y A partir De ahí Poder Identificar Cuáles son Y poder Tener una Información Básica De cada Uno De ellos Desde la Página Del Archivo Nacional Pero que Además Desde ahí Mismo Se puede Derivar A las Distintas Páginas Que tienen Los archivos O sea Como una Manera De poder Centralizar En un Espacio Toda Esta Información Pero Además De Difundir También Las Instituciones De Archivos Los fondos Y colecciones Que tienen Así que Este trabajo Lo Presentamos A principios Del 2022 Ahí También Se Formalizó El lanzamiento De la Red Federal Con una Resolución Firmada Por el Secretario Horacio Que trabaja La corte Secretario De derechos Humanos De la Nación Entonces Ahí ya Tuvo Como Una Resolución Formal De creación Y fuimos A presentarlo A la Provincia De Chubut Al Archivo Provincial De la Memoria De Chubut De la Ciudad Trelew Ahí hicimos La presentación Formal De la Red Y de la Guía Y además Acompañamos El Proceso Del 50 Aniversario De La Masacre Trelew Que fue El Año Pasado Y a Partir De ese Momento Y ya Con Digamos Un Poco Volviendo A las Actividades Presenciales También Tuvimos Durante El Año Algunos Asesoramientos Puntuales Ya De Forma Presencial Asesoramientos Y Asistencias Técnicas Por ejemplo Viajamos A la Provincia De San Juan Donde Se inauguró El Archivo Provincial De La Memoria A fines Del 2021 Perdón ¿Se está Viendo bien? ¿Se escucha? Ah Había ahí Como una Interferencia ¿No? Se inauguró Entonces El Archivo Provincial De La Memoria De San Juan Y Acompañamos Ese Proceso Y También Viajamos Con Dos Compañeras Cecilia Arciano Barini Que ella es Archivista Y Yanina Toledo Que ella es Especialista En Conservación Del Archivo Y Realizamos Ahí Como Unos Trabajos Específicos En San Juan También Hicimos Lo mismo En Chubut Y También Organizamos Algunos Encuentros Regionales Con En La Patagonia Hicimos Uno Entre Leo También En San Juan Hicimos Otro De Cuyo Aprovechando Digamos Estas Visitas Técnicas Pero También Para poder Fortalecer Los lazos De los Archivos Regionales Y El año Pasado En Santa Fe Acá nos Recibieron Las compañeras Bani Y todas las Compañeras Del Archivo Provincial Que Fueron Sede Del Encuentro Nacional De La Red Y Ahí Pudimos Bueno Además De Trabajar Algunos Temas Específicos Que vimos En Paneles Y En Charlas De Temas Que Están En Agenda De Los Archivos De Memoria También Pudimos Trabajar En Comisiones Temas Específicos Como Son Bueno La Normalización Archivística La Investigación Histórica En Los Archivos De Memoria El Trabajo Con Documentos Audiovisuales La Creación De Archivos Orales La Visibilización De Los Archivos De Memoria Como Una Preocupación Real Que Nos Atraviesa A Todos Y Entonces La Idea Este Año Es Seguir Trabajando Y Darle Continuidad A Estas Comisiones Que Se Dieron Ahí En Santa Fe Y Entonces Poder Tener Una Frecuencia De Trabajo Virtual Y Poder Avanzar Así Como En Su Momento Logramos Hacer La Guía Federal De Archivos De La Memoria Poder Avanzar En La Creación Y En La Elaboración De Catálogos Donde Podamos Saber Por Ejemplo Qué Entrevistas Hay En Cada Archivo Los Archivos Orales Qué Entrevistas Tienen Qué Documentación Tienen Qué Qué Investigaciones Históricas Se han Realizado Y Se están Realizando Porque Fundamentalmente Además de poder Tener esta Información En un Mismo Espacio Que a lo Mejor Facilita La Difusión De Que Hacer De Los Archivos Fundamentalmente Esto Es una Necesidad De poder Cruzar Información Entre Los Distintos Archivos Y Poder Avanzar En Estos Procesos Que Permitan Cruzar Esta Información Avanzar También En Los En El Juzgamiento De Los Delitos De Les Humanidad Que Es Al Urgente Y También Desde La Red Federal Estamos Organizando Un Encuentro Que Vamos A Tener Presencial A Fines Del Mes De Abril En Mar de Plata Donde Además Se Intenta Profundizar En Cuestiones De Agenda Ustedes Mencionaron Los Discursos Negacionistas Que Estamos Viviendo En Un Contexto Y Que También Es Interesante Pensarnos A Los Archivos Y Qué Rol Tenemos En La Sociedad Y Qué Rol Tenemos Ante Esta Aparición Y Fortalecimiento De Estos Discursos Entonces Vamos A Llevar Un A Proponer Una Agenda También De Trabajo Que Atraviese Y Analice Estos Puntos De Vista Bueno Más O Menos Creo Que Les Hice Una Introducción Además De Ser Un Año Importante Porque 40 Aniversarios De Nuestra Democracia También Es El 20 Aniversario Del Archivo Nacional De La Memoria Así Que Bueno Estamos Ahí Con Muchos Proyectos Y Celebro Esta Invitación Y Estas Oportunidades También De Compartir Documentación De Abrir También Archivos De Dar Acceso Y Bueno Y Por Cualquier Cosa Estoy Acá Para Si Quieren Realizar Consultas En Algún Momento Estoy Acá Presente Gracias Lu Fuimos Compartiendo Igual Lo de La Red Y La Publicación En El chat Mientras Vos Contabas Y Van Teniendo Ahí La Información Bueno Vamos Perdón Quería Una Una Sola Cosita Que Agregó Porque Vi Algunas Caras Conocidas También De Archivos Históricos De Los cuales Compartimos Un ámbito También Con el Archivo General De la Nación Que Ellos Están También Haciendo Con el Archivo Nacional Estamos Haciendo Ahí Como Vínculos Entre los Archivos Provinciales Archivos Históricos Y los Archivos De Memoria Así Que Bueno Un saludo También A A todas Las Compañeras Bueno Bueno Como me Presentaron Soy María José Bani De Santa Fe Pero Me Habrán Visto En Películas Tales Como En Cosas Relacionadas En Eventos Relacionados A Tecnologías De La Información A Cuestiones De Memoria Archivos Comunitarios Y A Un Montón De Temas Más Así Que Puede Que Esta Carita La Conozcan Y Esta Voz También Como Contaban La Pandemia Nos Dio Muchísimas Herramientas A Las Personas Que Queríamos Visibilizar Los Archivos Y El Trabajo De Los Archivistas Y De Las Archivistas Pero Más Que Nada El Establecer Conexiones Con Otras Disciplinas Y Romper La Burbuja De Los Archivos Custodiales O Que Intentaban Esconder Lo Que Guardaban Para Preservarlo Esto Es Un Cambio De Paradigma Que Se Viene Dando En Los Últimos Años La Pandemia Lo Puso En Evidencia No Sirve De Nada Tener Documentos Guardados En Un Depósito Sin Que Nadie Más Los Pueda Consultar Tampoco Sirve De Nada Que Los Únicos Que Entiendan Los Instrumentos De Descripción Sean Los Archivistas Y En Esa Tarea Venimos Remando Hace Bastante Para Comunicar Cómo Tiene Que Ser Un Enfoque Archivístico A Los Informáticos A Los Abogados A Los Investigadores En General Entonces Parte De Esa Tarea Que Hacemos Como Alfabetización Cuando Alguien Viene A Consultar Un Archivo Nos Corresponde Hacerla También En Otros Medios Y Desde Hace Mucho Venimos Trabajando Con ANGIE Con Wikimedia En Proyectos De Cultura Abierta Porque De Eso Se Trata En Santa Fe También Tenemos Algo Muy Novedoso Que Es Una Ley De Software Libre Que Se Enmarca En ese Ámbito Y Para Los Archivos Tiene Una Especial Importancia Porque El Atom Y Otros Software Que Se Usan Para Descripción Y Que Son Los Que Más Queremos Que Continúen En El Tiempo Son Los Que Nos Permiten Trabajar Cuando No Tenemos Otros Recursos Y Cuando Además Queremos Ser Dueños De Ese Código Fuente Y También De Los Datos Que Están Adentro Y En Eso Es Donde Se Enmarca El Tema De La Apertura De Imágenes O De Documentos De Los Archivos En El Abrir Esa Información Pero También Empezar A Pensarla Como Abierta Por Diseño Es decir Cada Vez Que Uno Diseña Un Instrumento De Descripción O Piensa La Digitalización De Una Imagen Ya Tiene Que Pensar Cómo La Va A Compartir También Tenemos Que Recordar Que Mucha De La Información Que Estamos Generando En Los Últimos Años Personales Que Es Algo Que No Podemos Olvidar Y Que Atraviesa Fundamentalmente Los Documentos Que Integran Los Archivos De Memoria Si Ya Eso Lo Tenemos Contemplado Y También Contemplamos El Derecho De Acceso A Información Y El Derecho De Acceso Al Patrimonio Es decir Tenemos Que Tener Todo Eso En Cuenta A La Hora De Pensar En Qué Se Puede Compartir Y Qué Conviene Compartir Y Qué Podemos Aprovechar Para Compartir Algo Que Tiene Wikimedia Y En Generar Los Proyectos Como Wikipedia Wikidata Es Que Tienen Acceso Directo Todas Las Personas Del Planeta Entonces Para Las Instituciones Que No Tienen Recursos Es Una Herramienta Maravillosa Porque Digamos Sin Pensar En Diseñar Un Software Sin Pensar En Diseñar Una Página Web Y Persona En El Mundo Pueda Acceder A Esa Información Ahí Les Compartí El Artículo Del Espacio De Memoria De La Comisaría Cuarta Que Es Donde Funciona El Archivo Provincial De La Memoria De Santa Fe Esa Comisaría Fue Recuperada En El año 2016 A Partir De Una Ley Provincial Y En Esto Argentina Tiene La Suerte De Haber Recorrido Tantos Caminos En Esa Recuperación Democrática Pero También En La Construcción De Herramientas De Reparación De Los Delitos Cometidos En Dictaduras Que Superan Lo Que Han Logrado Otros Países Ampliamente Porque Son Herramientas Novedosas Los Archivos De Memoria Son Herramientas Novedosas Porque Rompen La Tradición De Los Archivos Históricos Que No Podían Dar Abasto O No Podían Dar Realmente Cabida Los Cuestionamientos Que La Sociedad Hacía Sobre Algo Que No Solo Es Historia Reciente Aunque Ya Cada Vez Pasan Más Años No Solo Es Historia Reciente Sino Que Es Historia Viva De Personas Que Todavía Comparten Con Nosotros Su Posibilidad De Haber Podido Sobrevivir A Ese Genocidio Pero Además Con El Transcurso De Los Juicios Hemos Logrado Montones De Rescendencias Y Recuperar Bebés Recuperar Bienes Que Eso Es Algo Que Otros Países No Han Podido Hacer Entonces Nosotros Tenemos Que Acostumbrarnos A Mostrar Mucho Más Esos Logros No Solo Pensando En Compartir Documentos Que Bienvenidos Sean Todos Los Documentos Que Puedan Ser Compartidos Mientras Se Tengan En Cuenta Los Metadatos Y Se Conserve La Estructura Archivística Para Cuando Se Comparten Porque Eso También Los Hace Ver No Como Piezas Sueltas Sino Como Parte De Entramados Documentales Que Sobrevivieron Al Terrorismo De Estado Y En Esto También Los Archivos De Memoria Tienen Particularidades Porque Son Retazos De Documentación Que Se Han Logrado Salvar De La Destrucción Que Tenían Orden De Dar Los Genocidas Y Sus Subalternos Y Es Lo Que Nos Llegó Y Es Lo Que Es Prueba Juicios Pero También Es Lo Único Que Se Pu Us Para La Investigación De La Historia Reciente Entonces Estamos Atravesados Como Por Muchas Por Muchas Cuestiones Que En El Caso De Santa Fe Hemos Pasado En Un Momento Determinado Por Un Horrible Momento De Que El Archivo Estuvo Cerrado A La Consulta Y Ese Momento Particularmente Nos Hizo Notar Que Todo Lo Que No Se Pueda Compartir Que Todo Lo Que No Se Pueda Mostrar En Algún Momento Puede Volver A Ser Ocultado Entonces Proyectos Que Tengan Que Ver Con La Cultura Libre Y Con La Difusión Masiva De Información Y De Imágenes Van A Permitir Que En Momentos De Que No Queremos Que Sucedan Pero Que El Negacionismo Tiene Sus Armas Y La Sociedad Muchas Veces Comete Algunos Errores En Pos De La Libertad Y Por Ahí Se Puede Retroceder En Algunas Conquistas Que Parecen Para Siempre Lo Notamos Con La Salida De La Calle Cuando Fue El Dos Por Uno Y También Lo Notamos Todo El Tiempo En Los Discursos Negacionistas Pero Esos Momentos Son Los Que Pueden Llevar A Que Otra Vez Los Archivos De Memoria O Lo Que Hay En Los Archivos Históricos O Conscientemente Que Favorecer Esta Difusión Que Es Transversal A Toda La Humanidad Y Que Bueno Wikimedia Y Wikipedia En General Propugnan Por Mantener En El Tiempo Y Sostener Estos Proyectos En Los Que Venimos Bueno Por Mi Parte Trabajando Hace Bastante Pero Pero Bueno Que También Invitarlas A Compartir Y A Disfrutar De Esos Logros Que Son Ahí Les Voy A Compartir La Página Del Archivo De Santa Fe Para Los Que No Lo Conocen Y Contarles Que También Hay Un montón De Videos Que Hemos Logrado Como Otra vez Gracias A La Pandemia De Difusión Un Poco Con Wikimedia También Los Que No Conocen Los Cursos De Cultura Libre De Wikimedia Han Sido Un gran Avance Para Para La Pero También De Esto De Que No Hacen Falta Más Recursos Que Tomar La Decisión De Compartir Algo Bueno Son Muchas Cosas Que Se Cruzan Creo Que En La Próxima Reunión Vamos Ya A ver Más Específicamente El Proceso De Cómo Compartir Imágenes Pero Más Que Nada Creo Que Es Un Cambio De Mentalidad Como Decía Un Cambio De Paradigma La Cultura Libre Nos Hace Pensar Desde El Primer Momento Para Qué Hacemos Lo Que Hacemos Y Para Qué Tenemos Guardado Lo Que Tenemos Guardado Y A Quién Le Puede Servir Esa Información Y Para Qué Se Puede Reutilizar Así Que Bueno Gracias Por La Invitación Y Les Esperamos En Otro Momento Gracias José Bueno Ahí Me Bien Porque Me Me Ha Dado Pie Ahí Para Seguir Un Poco Con La Presentación Gracias Bueno Para Sí Antes Son Informaciones Súper Importantes Las Que Están Dando Y Bueno Es Un Honor Tenerlas Acá Con Nosotras Seguramente Liberando Más Documentos Ahora Seguramente Bueno Hay algunas Personas En Esta Reunión O Que Nos Van A Escuchar Después Que No Saben Muy Bien Que Es Wikimedia Argentina Estarán Pensando Wikipedia Es Lo Mismo No Es Lo Mismo Que Liberar Que Es Esto De Abrir Que Es El Abierto Y Por Eso Un Poco La Idea Es Dar Una Introducción Para Que Se Comprenda La Actividad Bueno Sobre Wikimedia Argentina Comentarles Que Es Una Asociación Civil Que Depende De La Fundación Wikimedia Que Tiene Distintas Como Filiales O Se dice Capítulos En Todos Los Continentes En Diferentes Países En Latinoamérica Por Ejemplo Está Wikimedia Argentina Pero También Está Wikimedia Chile Bolivia Colombia Venezuela Brasil Digamos Hay Un montón De Wikis Que Son Personas Que Están Trabajando Para Promover El Uso De Todos Estos Proyectos Le Decimos Proyectos Wikimedia Pero Acá Están Los Diferentes Íconos Que Los Representan Uno De Ellos Es Wikipedia Que Es el Más Conocido Pero También Hay Otros Y El Que Estuvimos Nombrando Bastante Hoy Es Wikimedia Commons Que Ahora En Breve Vamos A Ver De Qué Se Trata Y Como decía María José Todos Estos Proyectos Tienen En Común Que Son Desde el Punto De Vista De La Programación Están Hechos En Acceso Abierto Con Código Libre Entonces Tienen Este Beneficio De Que Pueden Ser Mejorados Constantemente Por La Comunidad Que Se Pueden Hacer Mejoras Sobre Sobre Lo Construido Previamente Que Se Pueden Modificar Que Se Pueden Redaptar Entonces Eso Los Convierte También En Algo Muy Propio De Las Personas Es La Idea Nosotros Como Wikimedia Argentina Y Como Staff De Wikimedia Argentina Enseñamos Siempre A usar Estos Proyectos Pero No Intervenimos En Estos Estos Están El Contenido De Todos Ellos Depende De Los Voluntarios Y Voluntarias Que Lo Mejoran Continuamente Y Uno De Estos Contenidos Que Nosotros Planteamos Por Lo Menos En Archivos En Vigilia Y En Mi Programa Que Es Cultura Y Conocimiento Abierto Tiene Que Ver Con Documentos De Archivo Con Fotografías Con Diferentes Soportes De Memoria Que Van A Formar Parte De Estos De Diferentes Plataformas Entonces Eso Brevemente Sobre Archivos En Vigilia Bueno Yo Recién Les Hablaba De Wikimedia Commons Que Es Un Repositorio Audiovisual Sí Multimedia Archivos Libres Vamos a Ver Qué Significa Esto Pero Este Es Un Pantallazo De Qué Es Lo Que Se Ha Venido Cargando En La Actividad De Archivos En Vigilia Vamos a Ver Como Decía Hoy Laura Que Hay Archivos Que Son Sonoros Hay Algunos Programas De Radio De La UNLP Que Fueron Cargados Después Hay Documentos Escritos Digitalizados Obviamente Pero También Hay Fotografías Digitalizadas Podrían Haber También Videos Por Acá También Se Ve Que Hay Un Artículo De Prensa Local Recorte Diario Manuscritos Otros Que Son Actas Es decir Hay Una Gran Diversidad De Documentos Que Pueden Formar Parte De UGMEA Commons Y Que Dan Cuenta De Diferentes Procesos En Este Caso Nosotros Nos estamos Enfocando En Documentación Relacional A los Procesos De Memoria Verdad Y Justicia Por El 24 Y Un Poquito También Lo vamos a ver Mejor Más Adelante Pero Esto También Tiene Que Ver Con Lo que Decía María José ¿No? Y Lucía Con La Organización De Los Archivos Que Que En Este Caso Un Documento Liberado Una Fotografía Por El Archivo Nacional De La Memoria Que Este año Participa De Nuevo Del Fondo CONADEP Vamos a Ver Que La Información Que No Es Solamente Subir Una Imagen Sino Que También Es Subir Toda La Información Relacionada A La Misma Lo Más Detallada Posible Con En Este Caso Un Permiso De Utilización Libre Estoy un poco Leyendo En realidad Ustedes lo pueden Leer También Ahora Les Pasamos Ah Está Por Ahí Yo no Sé Si Lo Pasamos El Link Ay no No era Este Perdón No se Copió No se Me Copian Los Links Si Si Ese Que Pasó Tienes El Link De Formulario Descripción Nada Que Ver Pero Ahí Les Paso La Categoría De Lo Que Se Ha Ido Subiendo También Por Si Lo Quieren Ir Viendo Mientras Nosotros Estamos Contándoles Un poco De qué Se Trata Pero Bueno Esta Fue Una Imagen Abierta Al azar Donde Pueden Ver Una Descripción La Fecha En la Que Fue Publicada La Fuente Donde Se Puede Ingresar También Al Catálogo De Esa Fuente Original Para Que No Se Pierda Esa Relación Entre Bueno El Documento Que Se Carga Y La Institución Que La Está Preservando Que Eso Es Muy Importante Para Nosotros Así Como También Es Importante La Autoría O Autorías Ya Sea Institucional Ya Sea La Persona Física Y Obviamente Qué Es Lo Que Puede Hacer La Persona Que Ingresa A Este Documento También Es Importante Que Esté Visible En La Página Entonces Todo Eso Para Que Tengan En Cuenta Que Esta Iniciativa Que Es Archivos De Vigilia Busca La Difusión Y El Acceso Abierto De Los Archivos Y Siempre Buscando Que Esas Fuentes Originales Estén Linkeadas A Estos Documentos Y Que No Se Pierda Eso Que No Es Que Circule Sin Contexto En Internet Si Bien Podría Pasar Que Una Persona Va Descarga Y No Lee El Contexto De Estas Imágenes Pero Sabe Que En Este Lugar Encuentra Esa Materia Prima Bueno Y Esto Es Son Dos Conceptos Clave Que Queríamos Un Poco Hablar Que Ya Estuvimos Hablando Que Son Acceso Abierto Y Cultura Libre Lo Nombraron Todas María José Lucía Laura Pero Nunca Lo Explicamos El Acceso Abierto Entonces Para Quienes No Saben Esta Tipo De Disponibilidad Gratuita En Línea Sin Restricciones Que Permite Que Cualquier Persona Descargue Copie Haga Una Distribución Busque Use Cualquier Tipo De Contenido Digital Con Propósitos Legales Pero Sin Barreras Financieras Técnicas O Legales Esto Vendría A Ser Por Ejemplo Que No Me Pidan Pagar Por Descargar Algún Contenido Sí Que Puedan Ser Utilizadas En Distintos Sí A Distintos Fines De La Persona Así que No Haya Ninguna Barrera En Ese Sentido O Técnica Que No Tenga Que Dejar Datos Personales Hacer Un Registro Y Entonces Después Activar El Usario Con Mis Datos Y Dejar Nada La idea Es Que Sea Lo Más Accesible Posible Y Después Hay Un Término Que Es Similar Que Es La Cultura Libre Que Vendría A ser Un Acceso También Abierto Pero Que Depende De La Utilización De Licencias Libres Las Licencias Que Son Las Creative Commons En Donde Uno Como Autor O Productor De Ese Documento Permite A Otras Personas Reproducir Compartir Modificar Generar Obras Derivadas Incluso Si Quisieran Utilizarlas Para Algún Fin Económico ¿No? Un ejemplo Es Poder Utilizar Una Imagen En Algún Libro Digamos Estos Conceptos Lo que Van a Hacer Es Que Esos Documentos Puedan Circular Con Más Libertad Siempre Atribuyendo La Autoría Y Como Nosotros Es Como Una Buena Práctica También La Fuente De Esos Documentos Pero Es Esto No Tendría Por Qué Pedir Un Permiso O Poder Sí Eso Pedir Permiso Es Una Imagen Que Ya Está O Un Documento Que Ya Está Accesible Entonces Bueno Sí Como Un Resumen Es Lo que Se Abre Cuando Nosotros Decimos Algo Se Abre Algo Se Libera Son Las Copias Digitalizadas Artísticas Literarias Como Ejemplos Colecciones En Museos En Bibliotecas Fondos Documentales Repositores Institucionales Que Sabemos Que De este Tipo De hecho Creo que La UNLP Tiene un Repositorio Bastante Grande Institucional Y También Se Abre La Información De Esos Elementos Es decir Todos Esos datos Que yo Estaba Mostrando Previamente La Autoría La Descripción La Fecha Todo Esto Después Son Datos Que Pueden Resultar En Búsquedas Más Sencillas De Información Ya Ya Estaría Yendo El Tema Pero Bueno A través De datos Estructurados De Búsquedas En Otro Proyecto Que se Llema Wikidata Que también Es muy Interesante Pero que A la larga Y a la corta Beneficia Que se Conecte Toda Esa Información ¿No? Y que De repente Una persona En otra Parte del Mundo Quiere Saber Bueno A ver Quiero Todos Los Documentos Relacionados A El 24 De Marzo Bueno A Todo El Proceso Memoria Verdad y Justicia En Santa Fe ¿No? Y Si Hace Si Si esos Documentos Están Cargados Con toda Esta Información Puede Generar Resultados Que Quizás Uno Como Investigador Investigadora O Simplemente Como Una Persona Que Le Interesa El Tema Podría Estar Muchísimo Tiempo Haciendo Esa Búsqueda Y Yendo A Diferentes Archivos En Diferentes Ciudades O Localidades En Toda La Provincia De Santa Fe Entonces Es Un Poco Entender Que También El Acceso Abierto Genera Procesos De Participación Más Grandes De Transformación De Construcción Colaborativa De Conocimiento Y Nosotros Ahí Decimos Que En general También Ciudadanos Digitales Somos Los Ciudadanos De Carne y Hueso Pero Que También Estamos En Ese Tránsito En En El Ecosistema Digital Teniendo Derechos También Teniendo Obligaciones Y Buscando La Manera Más Transparente Y Democrática De Seguir Construyendo Ciudadanía Ahora Vamos a Explicar Un Poquito Es Wikimedia Commons Les comentaba Que es Un Bueno Igual Si alguien Tiene Preguntas O Dudas Está El chat Es Un Repositorio Virtual Multimedia Y Abierto A todo El Mundo Se hace Un Proyecto Universal De De Los Proyectos Wikimedia En Este Momento Hay Más De 91 Millones De Archivos Cargados Que No Son En Este Caso Vieron Que Siempre Está Archivo Mayúscula Archivo Minúscula Documento Archivo En Este Caso Me Refiero A Archivos En General No Es Que hay Solo Documentos De Archivo Ahí Estamos Explicando Un Poquito Mejor Preserva Documentación Histórica Libros Fotografías Fotografías Actuales O No Fotografías Históricas También Audios Videos Y Hasta Hay Modelos 3D Que Esto Se Usa Mucho En Lo Que Tiene Que Ver Con Divulgación Científica De Por Ejemplo Fósiles Y Ese tipo De De Bichos No son Bichos Me van a Matar Por Otro Lado Permite Licencias Creative Commons Que Son Ya Después Lo Vamos A ver Un Poquito Mejor Pero Se Laman Las CCB Y Otras Otras Licencias Y También Todo Aquello Que Esté Ya En Dominio Público Y Esto Es Importante Y Lo Había Comentado Un Poquito Antes Conecta Con Wikipedia La Enciclopedia Libre Internet Y Wikidata Que Es La Base De Datos Colaborativa Y Esto Va Permitir Mayor Visibilización De Un montón De Estos Documentos Libros Fotografías Adiós Etcétera Que Están En Wikimedia Commons Porque Se Pueden Posicionar En Como Imágenes O Como Documentos Anexos En Distintos Artículos En Wikipedia Como Por Ejemplo El Artículo De La Noche De Los Lápices Pongámosle Buscando Eventos Relacionados Ahí Si Nosotros Tuviéramos Documentos Relacionados A Este Hecho Los Podríamos Cargar En Wikimedia Commons Y Después Podríamos Asociarlos A Ese Artículo Y Entonces Pensando No Solamente En La Información General Que Todos Podemos Buscar En Internet Pero Pensando También En Ese Público Hay Un Público Muy Grande De Personas En edad Escolarización O Universitarios Que Están Buscando Información En Wikipedia Y Sería Sería Muy Importante Que También Pudieran Tener Información De Calidad Que Seguramente Ya Hay Un montón De Información De Calidad Pero Digo Mejorarla Desde Los Lugares En Donde Está Esa Información Poder Mejorar Con Imágenes Poder Mejorar Con Documentos Poder Mejorar Con Datos También Sería Muy Importante Entonces Solamente Como Modo Resumen Hay Puntos Importantes Wikimedia Commons Y De Toda Digitalización También Y Después Está En Línea A ver Nosotros Decimos Esther Esta Plataforma En Particular Porque Bueno Somos Wikimedia Argentina Pero Obviamente Después Cada Archivo También Tiene Su Atom Como Comentaba María José Comentaba Laura Lucía Otros Tipos De Catálogos Online También Otros Repositores Institucionales Esto Es Solo Una Opción Entre Tantas Otras Pero Es Importante Para salvaguardar El Original Que siempre se puede Perder O estropear O si es muy Antiguo No se puede Consultar por el Público Cuestiones de Conservación Podemos También Observar Generar Estadísticas De Descarga La Información De Contexto Que es Importante Que esté Conectar Con la Fuente Con ese Archivo O ese Museo Que es el Que provee La Información Posición En Wikipedia Eso ya lo Se puede Subir Material De muy Buena Calidad Y cuando Hay buena Calidad También Pesa Mucho Los archivos Y eso es Importante Que en Wikimedia Commons No hay un Límite De peso De los Archivos Entonces Realmente se Pueden tener Originales Muy 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 Grandes Y en ese Sentido También Soluciona Las limitaciones Quizás De dinero Y espacio De muchas Organizaciones Culturales Y yo he Trabajado También En organizaciones En el Estado O en centros Culturales Y Entiendo Que Muchas Veces Faltan Recursos Y entonces Poder contar Con un Repositorio En donde haya Un backup De esa Información Y en donde No haya Una limitación De espacio Y que sea Gratuito También es Una Eso Es un Beneficio Y bueno Obviamente El acceso Remoto ¿No? Por todas Estas Ciones Que ya estuvimos Comentando A modo De Darles Ideas Entonces ¿Qué documentos De archivos Se pueden Liberar? Y acá Hay un montón Un montón De 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 ejemplos Los voy leyendo Expedientes que resuelvan Los más diversos trámites ¿No? Licencias Renuncias Pedidos de oficios Informes Reclamos Creaciones de instituciones Yo recuerdo ahí Que cuando visitamos El archivo De la memoria Con Ahí en Santa Fe Con María José Que Habían unos Mapas O Infografías Sí Infografías Tremendas De Diferentes áreas Y cómo reportaba Cada una A las áreas Y eso es información Que de repente Es súper importante Porque después También ayuda A organizar Otros Otros documentos O a entender Los procesos En ese momento Y yo Perdón Lo digo con fascinación Porque no soy archivista Y entonces Hay un montón De documentos Que me fascinan Soy más del palo De los museos Pero bueno Resoluciones También Disposiciones Actas Fotografías De prensa Que eso hay Un montón También En las diferentes Instituciones No necesariamente El archivo En sí Pero de repente El ministerio Del que depende O la secretaría Los planos Y organigramas Que comentaba Documentos audiovisuales Y sonoros Grabaciones De conferencias De discursos De los programas De radio Como los que estuvo Cargando en el EP Podrían ser partituras También Obras de arte Bueno ahí ya nos ponemos Pinturas Dibujos Y ya volvemos A lo serio Sentencias Recortes de prensa Gacetillas Bueno Un montón Planes de estudio Le bajo Proyectos Hay un montón Un montón Un montón De documentos De archivo Que podrían Ser sumamente Útiles Y que se pueden Liberar Y que se pueden dar Acceso En Wikimedia Commons Y ahí viene Teniendo en cuenta Lo siguiente Esto sí es importante Como les decíamos Entonces Los proyectos Wikimedia Permiten el acceso Libre Abierto A la información Entonces es muy importante Que tengamos en cuenta Cuestiones de propiedad intelectual No lo vamos a ver en detalle ahora Pero es importante Que estos documentos Estén libres De derechos De propiedad intelectual Esto puede ocurrir Por varios motivos Uno de ellos es que Se encuentren En el dominio público Que según la ley De propiedad intelectual Esto ocurre Cuando se vencen Determinados plazos De De vigencia De los derechos Deligados a la explotación De las obras Acá solo hay un Resumen Por si lo quieren Los que están leyendo La pantalla Lo quieren ver Pero Nosotros sobre todo Si vamos a estar trabajando Con documentos históricos Por ahí Podemos ir más A A pensar en fotografías Tienen que pasar 20 años Desde que Fueron publicadas O Creo que son 25 Desde que fueron creadas Para audiovisuales 50 años Tras la muerte Del último colaborador Con la audiovisual Ahora no lo anoté ahí Pero Creo que son Tres colaboradores El director El productor Y Había uno más Pero eso después Si hay algo A liberar audiovisual Lo vamos a ver en detalle Emisiones radiofónicas Son 50 años Desde la emisión Obras anónimas Que en realidad Anónima Se Refiere a personería jurídica O sea Cuando el autor Es una institución Son 50 años Desde que fue publicado Y Bueno Ahora es en colaboración Y las cartas Que también De repente Podemos llegar a tener Cartas ¿No? Correspondencia En nuestros archivos Se los considera De dominio público Cuando pasaron 20 años Luego de que fallece el autor Entonces son Son diferentes plazos Que está Que hay que tener en cuenta A la hora de liberar Pero Para que esté libre De derechos de autor Si alguna de estas condiciones No se cumple No se cumple Y nosotros somos Autores Ya sea físicos O Anónimos O sea Personas jurídicas De estos De estos materiales Podemos usar licencias libres ¿No? Que son estas licencias Que Van a permitir A las A las personas Utilizarlas Como si estuviesen En dominio público Solo que Como no lo están Necesita mi permiso Si son La CC visa Que es Bi Significa atribución Y SA Compartir igual Y la CC bi Que simplemente es Atribución Que No se preocupen Que la semana que viene Los que se sigan subando Lo vamos a explicar Ah Pensé que alguien Tenía alguna duda Creo que no Bien Y si no Simplemente Como les comentamos antes Hay un montón De De legajos De actas De Mapas Y Y otras cuestiones Que no tienen Copyright O sea No es una creación Original O como se lo considera Por lo menos creación original Según la ley Propiedad intelectual Entonces Notas administrativas Circulares Tickets de compra Que hay En los archivos Hay también Un montón Facturas Organigramas Dictámenes Resoluciones Todo esto No tiene copyright Y entonces Simplemente Sin necesidad De hacer cálculos Con propiedad intelectual O pedir Permisos De las licencias Criticomus Y demás Se podrían cargar En Wikimedia Commons Siempre que sean Obviamente Relevantes A los temas Que estamos tratando Y después Por otro lado Ahora le voy a dejar Un poquito Hablar a Lau O sea Por un lado Está entonces La cuestión De la propiedad intelectual Y después Tener en cuenta Es importante Tener en cuenta Estados normativos Bueno La ley de acceso A la información pública Que es del 2017 Es bastante reciente En nuestro país Que tiene que ver Justamente Con garantizar El derecho De acceso A la información pública Que la información No es Del Estado Sino que es De la ciudadanía Y para eso Tenemos que Tener archivos Organizados Y poder Brindar Esta documentación Lo cual Es bastante Complejo En las instituciones Los y las que Trabajamos en archivos Sabemos Pero el derecho De acceso A la información Pública Abarca Buscar Acceder Solicitar Recibir Copiar Realizar Reprocesar Reutilizar Y distribuir Lablemente La información Entendida Como todo tipo De datos Contenidos Que los sujetos Instrucciones culturales En nuestro caso Custodien Y o generen Pero también Está esta cuestión Que la planteaba También María José Que es La cuestión De los datos Personales Entonces Tenemos en cuenta Esta legislación Pero también Tenemos en cuenta La ley de protección De datos personales Y su reglamentación Si Esta ley Tiene por objeto Proteger Los datos personales Asentados en archivos En registros En banco de datos Sean públicos O privados Para garantizar Que no se El derecho De honor De la persona La intimidad De las personas Y Nuestra constitución Nacional Que también Plantea Esta cuestión De los datos Personales Pasamos a la siguiente Con información Personal O datos personales Nos referimos A información Relacionada A una persona Viva Y a través De la cual Esa persona Puede ser Identificada Y la ley Establece Cinco Datos Sensibles Que tienen que ver Con el origen Racial Y étnico Con las opiniones Políticas Con las condiciones Religiosas Filosóficas O morales Con la filiación Sindical O con la información Referida a la salud O la vida sexual De las personas Dejamos un link Ahí porque es interesante Ver Desde un lugar Hasta personal Cómo Brindamos Información Sobre nuestros datos Es muy interesante Leerlo Les pusimos el link Ahí para que ingresen Cuando O sea Tenemos que dar aval Para dar Cierta información Qué información Puede estar pública Y qué no Qué podemos hacer Con eso Me parece interesante No solo para el trabajo En los archivos Sino desde un lugar Personal Sobre todo Que hay mucha Información De datos personales En internet Y me parece Que es interesante Conocer más En profundidad Esto Y un comentario Que queremos hacer Y que tiene que ver Con nuestras instituciones Públicas Es que cuando Un documento Es producido En una institución Pública Es distinto Por ejemplo Si yo soy La directora Del archivo histórico De la UNLP Y estoy en un acto Público Y me fotografían En ese acto Público Esa imagen Es pública Porque yo estoy En un acto Que tiene que ver Con mi función En el Estado Entonces Hay cuestiones Ahí que hay que Ir destrabando Y poder Abrir los archivos De nuestras instituciones Públicas Y a su vez También esta ley Se está Modificando No sé si ya se modificó María José O se está trabajando En la modificación Así que les quería Mostrar esto también Que tiene que ver Con 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 el derecho A la verdad Y con Con conocer Nuestros Nuestros Las cuestiones De interés nacional Y se está Retrabajando en esto Para Abrir documentación Que tenga que ver Más Con Tratados Internacionales Y Con otro tipo De legislación La Diabo que sigue Justamente Plantea también Esta cuestión De tener en cuenta Los tratados Internacionales Y La cuestión Que tiene que ver Con el derecho A la verdad Con violaciones A los derechos Humanos Con políticas De reparación Con memoria Verdad y justicia Entonces Esto implica Garantizar El acceso A la información Entonces Tenemos que también Tener en cuenta Esto Y no solo La cuestión De propiedad Intelectual Sino Los tratados Internacionales A los que adhiere Nuestro Nuestro País Claro También hay que Tener en cuenta Que Estos Derechos No pueden Impedir La lectura De los documentos O la visión De los documentos Muchas veces Muchas veces Las personas Que quieren Cerrar archivos O impedir El acceso A información Se amparan En esto Para decir Bueno Entonces Lo guardamos Y no lo mostramos No El derecho De acceso Existe Y lo que puede Digamos Una de las formas De poder llevarlo Adelante Es A lo mejor Esas copias Darlas con Tachas De datos Personales O generar Algún tipo De extracción De la información De esos documentos Para poder Compartirlo Pero nunca Puede ser La justificación Para cerrar Archivos Y negar El acceso A documentos Y también La ley Digo Volviendo a la ley De derecho Al acceso A la información Pública La ley Plantea Que todo es público Salvo que se diga Lo contrario Entonces Uno cuando ingresa En un archivo Ya debería saber Que Es de acceso Restringido De antemano Y no que tenga Que ver con Lo que estoy solicitando O también Con lo que quiero Investigar Lo que quiero conocer Y esto tiene que ver De nuevo insisto Con el trabajo Archivístico Y con la organización De archivos Volvemos al principio Y Y también Estoy de acuerdo Con Con María José En esto De que Si uno Hace público Los documentos Que tienen Que tenemos Es mucho más difícil Que se oculten En el futuro Así que Es un trabajo Para el presente Y para el futuro También ¿Crees que sigo? Como vos quieras De todo esto Es que se puedan sumar Desde sus instituciones Que sea lo más Federal posible Venimos trabajando En eso En el año pasado Se sumaron Bueno El Archivo Nacional De la Memoria Liberó documentos El Archivo Histórico Del Liceo Víctor Marcante Que es un colegio secundario De la Universidad Nacional De La Plata Radio Universidad Nacional De La Plata Y el Archivo Histórico De la UNLP También se sumaron La Biblioteca Constancio Vigil Que ahí María José Nos estuvo compartiendo La descripción En Wikipedia Que está buenísimo También Que nuestras instituciones Estén ahí Podemos generar Esos artículos Después El Mariano Acosta El Archivo El Mariano Acosta El Archivo Histórico Y Documental De la Universidad Nacional De San Luis En trata de instituciones La idea es Poder abrirlo Y poder abrir No solo los archivos Sino las instituciones Desde un lugar federal Para poner Nuestro granito de arena En esto Que es El ejercicio De los derechos humanos En un sentido amplio Como veíamos al principio Sabemos que Les van a generar dudas Elegir documentos Así que la idea Es poder trabajar De acá al 15 En qué documentos Tienen pensado Liberar Y volver a encontrarnos Ya pensando Un poco más Con qué documentos Y cómo se hace Específicamente La subida De estos En Wikimedia Commons Que parece complicado Pero no lo es Le vamos a dar Igual instrucciones Así precisas Y tenemos O sea Estamos nosotras Y hay otras personas Para ayudarlas Estás muteada Ahí va Ahí va Sí Exactamente Así que Bueno Gracias Por sumarse No sé si están los mails En la que sigue Como para que Es cierto Y tengo material Ah Material de interés También Estas Este PDF Lo mandamos Después ¿No? Ahora terminamos Y si los mandamos A A A todas A que participamos Me llama la atención Real Que estamos todas Así como Este es así Igual O sea Tremendo Y Y bueno ¿Qué más? Y tenemos nuestros mails Acá Sí Cultura Arroba Wikimedia .org .ar Y Archivo Histórico Arroba Prezi .unlp .edu .ar Que también Si quieren Ahora lo pasamos Por Por el chat Y Y diría que Yo ahora paro De grabar Si quieren Y Y si alguien Quiere Desbutearse Y contar un poco De repente Si ya tenía alguna idea De que quería liberar algo O se le disparó Ahora como la La idea Y Seguramente va a tener que Hablar un montón En la institución Pero que si nos quieren contar Y los escuchamos También con María José Con Lucía Y con Todos los que estamos Con Lau Los que estamos acá Así que bueno En principio eso Muchísimas gracias Por 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 Por